Hola, soy Gaby y en un episodio más de Reusando Ando hacemos una cajita con forma de corazón. ¡Comenzamos! Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a empezar a hacer regalitos para el día de San Valentín y vamos a utilizar un pedazo de cartón, de este cartón normal de caja. Y una forma de corazón que ya tengan cortada. Vamos a usar cartón de caja de cereal. En uno vamos a marcar dos corazones y otras tiras de diferentes tamaños. Yo estoy usando de 5 centímetros, de 4 centímetros y de 3 centímetros. Este es un pedacito de manta bondeada, que es como para que estés pocosito. Un pedacito de tela azul clarito. Un pedacito de tela decorada de corazones y dos tiras para forrar las tiras de cartón. Un poco de encaje. Pegamentos. Lijeras, regla, úter. Y vamos a comenzar. Lo primero que hice fue cortar nuestras, las figuras en forma de corazón. Corré con tela las piezas de, las tiras de cartón. Van dos con tela decorada, que son las más chicas, y la de 5 centímetros con tela más, más clara. Bueno, sin ningún diseño. Corazón en manta bondeada. Bueno, en realidad son dos. Uno que ya va así como sándwich entre el cartoncito de cartón de, de caja de cereal. Y la tela. Ese ya lo pegué. Y ahorita lo que estoy haciendo es cortar la forma del corazón, dejándole como un centímetro. Después de la figura. Ahora voy a usar los dos de cartón de caja. De caja de cartón, donde vienen los paquetes que nos mandan cuando compramos. Y lo que voy a hacer es pegarlo alrededor todo el contorno del corazón. Para poder pegarlo, voy a cortarle como pestañitas en la parte de abajo. Si su tela tiene alguna dirección, es necesario que se fijen de qué forma lo van a poner. Esta parte que estoy pegando es la parte de abajo de la caja. Entonces, si tiene dirección su tela, pues hay que usarlo. Fijarse en qué dirección está para que quede bien. Lo voy pegando todo alrededor. Y las pestañitas las voy pegando abajo. Para que quede sujetado. Esto también lo pueden hacer con silicón caliente. Yo no lo utilicé en esta ocasión porque... No me gusta mucho utilizarlo. Siento como que me quemo mucho. Y además porque no tengo barritas, yo ahorita pues no he salido para nada. Entonces, lo pegué todo con pegamento blanco que queda... Realmente queda muy bien. Y como ven, ya terminamos la base de la cajita. La pestaña que queda arriba también es como de un centímetro. Y lo que voy a hacer es ir pegándola hacia adentro. Aquí ya no le hago pestañas. Sino que así nada más lo doblo y ya quedaré en la base. Aquí como ven ya hice la de la tapa. Se pueden ayudar con masking tape para sujetar las pestañas. Y que no se vayan despegando. Esta... Esta otra tira de tela que pegué sobre un pedazo de caja de cereal. La vamos a forrar así las pestañitas hacia adentro. Y esa parte que está con la imagen de la caja. La vamos a pegar hacia los lados de la cajita de corazón. Por eso es que tiene que quedar como un centímetro de pestañita. Para que quede bien cubierto y a la hora de ponerlo no se vea. Porque va a quedar adentro de la cajita. Esto nos hace que esté un poco más reposada la cajita. Porque el cartón es delgado. Se podría haber utilizado algún otro tipo de cartón. Pero es la primera que hago con este diseño. Pues estamos probando. Al final les digo que es lo que mejoraría. Ahora voy a trabajar con la tapa. ¿Se acuerdan que en la tapa teníamos este corazón borrado con un poco de manta bondeada? Para que puede ser un pedazo de... Ay, ¿cómo se llama este relleno de almohada? Guata. También cortado en forma de corazón. Para que quede esponjosita la tapa. Igual hice pestañitas. Y las fui pegando. Con el pegamento blanco. Ahí me ayudo con un poquito de masking tape. O cosita de carrocero creo que le llaman. Y ahora para hacer un decorado a la cajita le voy a poner un poquito de encaje plisado. El que les enseñé al principio era un poquito más grueso. Pero se me hacía que quedaba muy grande. Entonces voy a utilizar este que es más pequeño. Y lo pongo alrededor. Aquí utilizo un pegamento de silicón líquido. Que es extra fuerte. Para que quede bien pegado. Como ven ya quedó. Ya tenemos la cajita. Nada más le pego el corazón esponjocito. En la parte de arriba. Igual con pegamento de silicón líquido. La presiono muy bien para que quede bien pegado. Y ahora en la parte de adentro de la caja. En la parte de abajo. En la base. Voy a ponerle este corazón. Que corté con manta bondeada. Y le estoy también pegando todas las orígenes. Ya tenemos la cajita. Ya nada más es ponerla. La que es esponjocita. En la base de la caja. Hice otro que es con cartón de caja de cereal. También forrado de telita azul. Para que todo lo de adentro quede en el azul. Se lo pego en la tapa. En la parte de atrás de la tapa. Y hago lo mismo con la que está esponjocita. Yo voy a ponerle las orígenes. Y la voy a ponerla. Y la voy a ponerlo con otra. Y la voy a ponerla. Y la voy a ponerla. Para poder acomodarlo. Ya quedó la cajita. Y en la parte de abajo. Lo único que voy a hacer. Es cortar un corazón. En un humi. Me gusta ponerlo así para que quede como más fijo y no se resbale Ahora la cajita puede servir para guardar pulseritas O si quieres dar un regalo, pues con muchos dulces o chocolates Así quedó la cajita, espero que les guste Rápidamente les digo que cambiaría, utilizaría a lo mejor un cartón más grueso para los lados de la cajita Y la tapa la haría de 2 centímetros, no de 3 Si te gustó, comparte, comenta y suscríbete Nos vemos a la próxima, besitos